Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a canal de Brass y bienvenidos a una nueva entrega de Eurotrack Simulator 2 Bueno, vamos como siempre con el mercado de trabajo Mercancías Milán, que es la localidad en la que estamos Ahora os cuento por qué estamos en Milán Y no en Roma, creo que fue donde lo dejamos en la última ocasión Ahí no, que tenemos que volver a Roma tampoco Bueno, pues nos vamos a Alemania, a Bregenz A llevar esta excavadora Nos van a dar, pues, 11.000 euros No está mal, quizás sea poco, pero bueno No está mal, venga, vamos para allá Y ahora os cuento por qué estamos en Milán Tenemos la marcha atrás en Granada Vamos a irnos antes de nada a recoger la mercancía A recoger ese remolque con esa excavadora Uf, 34 kilómetros de recorrido Hasta el punto en donde tenemos que recoger la excavadora Vamos a intentar ir lo más rápido posible Pero es bastante Es bastante recorrido Bueno, y mientras tanto os voy contando El hecho es que no había otra posibilidad más que hacer un gameplay nocturno Ya sabéis que de entrada no es una de mis opciones Lo mismo que no lo es de momento el coger perres en dirección hacia el sur Entonces, pues, he tomado una decisión Y la decisión es hacer un viaje fuera de cámara Para evitarnos el tener que hacer o bien un descanso doble O hacer un gameplay nocturno Al final me he decidido por hacer un viaje fuera de cámara, ya digo Y nos hemos venido desde Roma hasta Milán Con un corte de unos tanques a presión Por el que nos han dado 17.600 euros aproximadamente Hemos perdido 500 euros en una multa de tráfico Por culpa de un radar que marcaba 40 kilómetros hora Un límite de 40 kilómetros hora ya dentro de Milán La verdad es que no lo he visto y nos ha multado Y ese es el motivo por el que estamos en Milán Y no en Roma Y por el que tenemos 147.000 euros O 149.000 ahora mismo Y no los 132 con los que acabamos el anterior gameplay Pero bueno, quedaban esas dos opciones O bien hacer un descanso doble Lo cual iba a repercutir negativamente en la economía de la empresa O por el contrario hacer un gameplay nocturno O bien un porte fuera de cámara Entonces pues he tomado esa decisión Con lo cual a partir de ahora siempre que ocurra algo similar Pues obviamente voy a tomar la misma decisión Realizar un porte fuera de cámara Para no perjudicar excesivamente la economía de la empresa Y a ver Lo teníamos por aquí El de Braggance este Vale, vamos a aceptar trabajo Y a ver dónde está Ah, a la derecha Bueno Estamos en una maderera Ya digo, la próxima vez que ocurra lo mismo Pues Tomaremos la misma decisión Uf, por aquí no se puede cruzar Tomaremos la misma decisión Porque creo que es la mejor Está allí del otro lado justamente Vamos para allá O sea, ya tenemos la misma cosa Y ahí tenemos que decir Bueno Y ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La verdad es que me parece que hay poco espacio para maniobrar. Sí, está de este lado. Vale, pues ahora sí que ya podemos poner la marcha atrás y enganchar el remolque. Remolque enganchado, engranamos primera y nos vamos. Bueno, pues 372 kilómetros hasta el destino. Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva. A priori, pues así por encima yo le calculo que es unos 35 minutos. Yo el cálculo que hago normalmente es de 50 kilómetros por cada 5 minutos y 370 kilómetros pues varían 35 minutos serían 350 kilómetros. Por ahí pasa un autobús también y ahora es la ocasión de salir. Me parece que ya, exactamente, ya tenemos este encima. Menos mal que se para. Para permitirnos la incorporación. Vale, pues le hemos rozado al autobús 400 euros y supongo que algún daño ya en... Bueno, pues parece que no. Vale, menos mal. Vale. Si solo son los 400 euros del accidente, no pasa nada. Dentro de lo malo nos conformamos con eso. Y este autobús que intenta hacer adelantándonos en una curva. Bueno, pues hay que meterse al carril contrario porque ese hombre con ese Mercedes se nos ha quedado ahí obstaculizando el carril. F Indexo F flatten las fl ¡Safinn! ¡Safinn! ¡Vamos aquí! ¡Safinn! ¡Pues 돼요! ¡Dafinn! ¡Pues las fl demonstrate! La verdad es que hay alguna entrada de estas para la autopista, para acceder a la autopista que son complicadas, sobre todo cuando llevas un remolque de unas ciertas dimensiones porque hay alguno que me da la impresión que es más largo que otro y a veces hace complicado efectuar el giro para acceder a la autopista, ya estamos en la autopista y ahora a darle toda la caña que podamos, acelerar al máximo mientras se pueda para llegar lo antes posible Alemania Vale, ok, no te metas, bueno, otro accidente que hemos provocado, mala suerte, la verdad es que nos habíamos ceñido demasiado al carril derecho, la verdad yo creo que creí que nos teníamos que desviar por el otro lado y no daba mucho tiempo, frenábamos y nos comíamos posiblemente la mediana o de lo contrario nos teníamos que cruzar delante del turismo e intentar evitar el accidente, pero bueno, no ha podido ser, por mala suerte que le vamos a hacer, no empezamos muy bien el gameplay, pero bueno, esperemos, seguimos sin daños que es lo importante dentro de dentro de lo que cabe, nos repercute económicamente mucho más el tema de que tengamos daños en la mercancía que el que nos cobren una multa de 400 euros por provocar un accidente bueno, venga, vamos allá bueno, vamos allá lo posible, está claro que tenemos que evitar pues tener accidentes, porque los accidentes como los que hemos tenido de la manera más tonta, más estúpida que se pueda uno imaginar, pues nos provocan unas pérdidas de 800 euros ya, entrada y eso hay que evitarlo a toda costa, pero bueno, era eso, o tener daños en la cabeza tractora contra la mediana y entre una cosa y la otra, pues si hay que optar a una o la otra, pues yo prefiero una multa de 400 euros y no tener daños en el camión pero bueno, lo dicho, hay que evitarlo a toda costa, eh bueno, pues aquí tenemos ya la aduana, me parece la aduana, entramos en territorio suizo bueno, pues aquí tenemos sejahtera bueno, vamos allá luego yo Sería un buen lugar para abrir una futura sede de la empresa, sobre todo si tuviéramos excepciones fiscales y nos repercutiese económicamente, cosa que no va a ser. Pero bueno, tenemos que ir pensando ya en un lugar para tener nuestra segunda sede de la empresa. Y la verdad, lo ideal, creo yo, sería un lugar en la zona de Centroeuropa, a poder ser, Suiza, Alemania... Estaría bien. Quizás mejor Alemania posiblemente, pero tendríamos que empezar a pensar ya en la posibilidad de montar ya la segunda... la segunda sede, el segundo garaje, para ir buscando una ciudad en la que tener a esa sede. De momento es cierto que no contamos con el efectivo suficiente para poder optar a tener una segunda sede, pero estamos bastante cerca de ello... y sería un objetivo a marcarnos a corto plazo. Digo a corto plazo porque con 150.000, lo único que necesitaríamos para tener una segunda sede sería 180, que es lo que cuesta comprar el garaje... y luego sería cuestión de trasladar a uno de los choferes que tenemos contratados a esa nueva sede, para que trabajase desde ahí. Es cuestión de planteárselo, porque ya digo, en cuestión de dos o tres gameplays, yo creo que ya tendríamos efectivo suficiente para poderlo comprar... y para tener un mínimo de dinero en depósito, digamoslo así, para gastos como puede ser gasoil, taller, autopistas... que no podemos quedarnos a cero completamente. Necesitamos un pequeño fondo para esas cosas. Tampoco es que necesitemos mucho para eso, pero sí que necesitamos algo. En torno a 15.000 euros sería el objetivo a tener para podernos... para tener en depósito, digo, para podernos decidir ya a comprar el segundo garaje. O sea que necesitaríamos tener en una cuenta sobre 190, 195.000 euros. Tenemos 150, con lo cual tampoco estamos tan lejos de ese objetivo. Ya digo, sería ideal. Bueno, pues vamos a desviarnos ahora hacia Munich, Innsbruck... Bueno, pues vamos a ver si viene alguien por aquí... Por la derecha no viene nadie... Por la izquierda sí... Bueno, pero nos ceden amablemente el paso, con lo cual vamos a aprovechar... A ver si no le tocamos... Como nos pasó anteriormente... Vale, pues ya está. Continuamos la marcha ya, ahora por carretera nacional. Esperemos no encontrarnos demasiado tráfico ni demasiado radares que nos puedan restar dinero con esas posibles... ...más que posibles multas. Porque hay que ver que a veces los límites son bastante ajustados. Y no se corresponde mucho con la realidad de las carreteras. Carreteras que aparentemente podríamos ir tranquilamente a una velocidad de 70, 80, 90 km hora... ...con radares de A50 que hacen que nos multien, evidentemente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, de momento esta carretera permite ir a una velocidad... ...digamos que aceptable, a 70 km hora, está bastante bien para el tipo de carretera que es. Aunque en algún momento tengamos que frenar un poquito más y reducir esa velocidad... ...pues hay que ver que es una carretera de tipo nacional y de montaña. Con lo cual hay que extremar un poquito las precauciones porque el terreno también lo exige. Vamos a poner ya las luces. Porque ya veo que aunque este día algunos coches ya vienen con ellas encendidas... ... Otra de las cosas que tendríamos que pensar es en cambiar el coche o cambiar el camión, evidentemente, pero no va a poder ser todo a la vez, o cambiamos el camión o ampliamos la empresa. Lo ideal a mi entender es primero ampliar la empresa. ¿Por qué? Pues porque si ampliamos la empresa vamos a tener un chofer al que le vamos a tener que entregar un camión, y lo ideal sería entregarle este camión y nosotros comprar uno mejor. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es contratar un conductor al que le vayamos a dar un camión mejor que el que tenemos nosotros. Entonces, si en un primer momento lo que hacemos es comprar el garaje y trasladar a uno de los conductores que tenemos ya en nómina a ese nuevo garaje, en cuanto tuviésemos ocasión, contrataríamos a otro conductor y ya pasaríamos el camión nuestro. Y nosotros obviamente comprensíamos otro, pero para eso ya queda mucho. Pero sí que ese sería nuestro objetivo a largo plazo. A corto plazo sería ampliar la empresa, comprar un nuevo garaje y a largo plazo, pues, contratar un nuevo conductor y mejorar nuestro camión. Mejorar, digo, en cuanto a comprar un camión de mejores características, no a mejorar este. Es decir, comprar un camión con unas características un poquito mejores, que tenga retarder y que tenga más potencia. Porque este ya sabéis que en principio se queda bastante justo de potencia. Ahora mismo lo estamos comprobando que le cuesta, vamos en novena, y le cuesta avanzar. Estamos a 48 kilómetros por hora. Lo ideal sería un camión, pues, con unos 100 o 150 caballos más del que tenemos en la actualidad. Y con más peso, eso sí, también. Que sea un mejor camión, que tenga un poquito más de peso para que la dirección no vaya flotando cuando llevamos una velocidad un poquito elevada. Pero ya digo, eso es un objetivo a largo plazo ya. Vamos a ver. 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 Bueno, pues entramos en una zona de curvas, toca adaptar el tipo de conducción a la carretera, más que el tipo de conducción, la velocidad, bajar marchas y ir a una velocidad más baja, aunque eso nos va a obligar a tardar un poquito más, pero la carretera, ya sabéis, estamos en Suiza, carreteras de montaña, carreteras estrechas, como veis, hace rato ya que salimos de la autopista y seguimos por carreteras estrechas, es lo que se espera de un país como este, carreteras estrechas y carreteras de montaña, aunque obviamente tienen autopistas, como no, yo recuerdo haber estado allí y sí tenía autopistas, y bastante buenas, por cierto. Pero bueno, en esta ocasión no nos tocó circular por autopistas, sino por carreteras de montaña y es lo que hay. Y tenemos carreteras de montaña para rato, por lo que veo en el GPS. Gracias, señor. Bueno, pues permitidme que por momentos me quede en silencio, porque la verdad es que la carretera, aunque en determinados momentos sí nos permite aumentar un poquito el ritmo, en otros momentos, pues requiere bastante atención, ya que estas curvas, con este peso que llevamos de la excavadora y con el problema que tenemos de dirección, hace que sean, pues, digamos que necesaria toda la atención en la carretera. No es que sea una carretera excesivamente peligrosa, pero sí que requiere atención. No es que sea una carretera excesivamente peligrosa, sino que se pasa en vueltos. Bueno, la verdad es que yo a estas horas, ahora mismo, según nos marca GPS, las 8 menos 10, a estas horas yo contaba como estar ya en destino, pero claro, siempre y cuando el trayecto lo hubiésemos realizado por autopista, como no ha sido así, pues vamos con retraso en cuanto al tema de la hora prevista, prevista por mí, pero bueno, ya no nos queda demasiado tampoco para llegar, 73 kilómetros, eso se pasa enseguida, son menos de una hora de reloj de juego, se pasa, no deberíamos pasarlo, menos de una hora de juego. Ya veis que la carretera, si bien no es peligrosa, así que por zonas se adquiere mucha atención, ya lo veis, volvemos a entrar en una zona un poquito más complicada, un poquito más de tensión, requiere un poquito más de tensión. ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que dejar este remolque con esta excavadora, apenas 25 kilómetros para llegar al destino. Y en cuanto lleguemos, pues nos vamos a ir a buscar ya un sitio para descansar, porque ya veis que el icono ese que nos indica cuándo tenemos que descansar, ya tiene un cierto color. En breve se va a poner más oscuro y nos va a exigir realizar ese descanso obligatorio. Vamos a girar aquí, a desviarnos aquí a la derecha. Y estaba pensando yo ahora que quedan apenas 5 kilómetros y en ningún momento me doy cuenta o me doy cuenta de haber pasado la frontera. Vamos a ver, aquí a la derecha otra vez, descubierta Brian's. Ya estamos en la localidad de destino. Vale, pues es esta nave que tenemos aquí justamente a la izquierda. Tenemos que entrar un poquito más adelante. Por aquí entramos a la izquierda. Y nuevamente a la izquierda y ya estaríamos en destino. Vale, pues ahí tenemos el muelle de carga en donde tenemos que dejar nuestra mercancía. Vamos a lanzar un poquito más para adelante el camión. Allá al fondo vemos el lugar en donde tenemos que dejar el remolque. Vamos a ver si nos aproximamos bien para dejarlo bien aparcado a la primera. Yo creo que tal como vamos, vamos perfectos. Quedamos un poquito escorados. Vale, perfectos. Pues a la primera. Buen trabajo. Eso quiere decir que hemos tenido daños posiblemente. Sí. Penalización por daños. Bueno, ha sido poco, pero ha sido. Hemos subido de nivel. Estamos ya en nivel 11. Trabajador cualificado. Nos dan un punto. Vamos a añadírselo aquí. Le vamos a aplicar. Y bueno, nos despedimos como siempre. Hasta el próximo gameplay. Recordándoos que... Bueno, yo voy a ir mientras tanto a buscar un lugar donde descansar. Vamos a ver en el mapa. Aquí hay un garaje. Uf, pues no tenemos mucho donde descansar aquí, ¿eh? Qué complicado lo tenemos. Pues voy a intentarlo aquí. Aunque me da que esto no va a ser un taller. A ver si hay suerte. Y es un concesionario. Y nos permite el descansar ahí. Y si no, pues nos tendremos que ir por autopista hasta aquí. Para descansar. Y después desde ahí ya... Ya tomaríamos dirección Zurich. Lo haría fuera de cámara. Dirección Zurich, que me parece que es la localidad más próxima. O eso, o Innsbruck. Pero para descansar nos queda mejor Zurich. Porque en dirección Monich. Tenemos mucho más kilometraje. La localidad más cerca es Zurich. Vamos a ver si... No sé. Casi directamente me voy a la autopista y descanso en la autopista. O intento llegar hasta Zurich y descansar en Zurich. Pero bueno, eso ya lo hago fuera de cámara. Ahora, de momento, despedirme. Como decía, recordándoos como siempre que veis like. Si os ha gustado el gameplay. Que os suscribáis. Si es que todavía no estáis suscritos. Y por supuesto, recordándoos que mañana os espera a todos. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!